En el actual contexto económico que ha originado que los prestadores médicos privados como también aquellos que no son médicos y forman parte del esquema de salud que no están percibiendo la totalidad de los pagos que regularmente recibían como prestadores de la mayoría de las obras sociales y a fin de atender la situación financiera de dichos prestadores es que para los meses de junio y julio del corriente año resolvimos las siguientes líneas de acción. Con respecto a los médicos de cabecera en virtud de que algunos profesionales que ejercen como médicos de cabecera no han podido atender la misma cantidad de pacientes que en los meses previos a la medida de aislamiento obligatorio a aquellos profesionales que no lleguen a las 100 consultas en el mes se liquidará por esa cantidad de consultas correspondientes al mes de febrero imputando el excedente de lo liquidado y lo facturado como profesional a cuenta de futuras prestaciones o en caso de que registrara una creencia de la obra social y pese social de prestaciones extracápitas se imputará a la cancelación de esa deuda. Este es un esfuerzo que demanda 19.500.000 pesos y permitirá que los médicos de cabecera del IPS social no perciban un monto menor a la liquidación que los meses precedentes. Aquellos que han superado las 100 consultas en este tiempo van a cobrar lo que es la cantidad de consultas que hicieron va a ser lo práctico y quienes no llegaron a las 100 consultas porque estuvieron con el tema de la pandemia cerraron su consultorio, no pudieron trabajar nosotros desde la provincia vamos a garantizar un piso de 100 consultas que le vamos a abonar aunque no la hayan practicado en estos meses fundamentalmente los meses de abril y de mayo. Esto para médicos de cabecera prestaciones de otros profesionales dado que también otros prestadores tales como nutricionistas, fonaudiólogos oncólogos, neurólogos, neurólogos infantiles cirujanos infantiles, psicólogos, quinesiólogos ópticos, odontólogos, traumatólogos, anestesistas psiquiatras, laboratorios terapias médicas domiciliarias traslado de enfermos, servicios de diálisis y cualquier otra prestación con convenios vigentes a la fecha y han presentado similar inconveniente en las liquidaciones de las obras sociales en el mes de junio, en el mes que estamos transitando se abonarán dos meses de prestaciones del IPS social el mes de febrero del 2020 que ya estamos abonando ya lo persiguieron muchos de los cuerpos colegiados eso se está abonando los primeros días del mes de junio y lo que compete al mes de marzo vamos a estar abonando el día 16 de junio ahora ya abonando febrero y el 16 de junio estaremos abonando el mes de marzo en el mes de julio también se abonarán dos meses de prestación de IPS social el 3 de julio se abona la liquidación del mes de abril del 2020 y el 16 de julio la liquidación del mes de mayo del 2020 dado que desde el mes de abril la facturación de estos prestadores especialistas pudo haberse reducido por las medidas de aislamiento desde el gobierno provincial vamos a liquidar sobre la base de las prestaciones del mes de febrero imputando el excedente de lo liquidado y lo facturado como profesional a cuenta futura en el caso de que tenga alguna creencia serán tomadas justamente desde estas prestaciones este esfuerzo representa un total de 75 millones de pesos y permitirá que los prestadores especialistas del IPS social cobren dos meses de prestaciones y no perciban un monto menor en la liquidación que los meses precedentes significa que nosotros aún sin haber realizado las prácticas en esos meses de pandemia inclusive marzo, abril y mayo vamos a abonar el total de la cápita correspondiente a cada una de las instituciones en dos pagos por cada uno de los meses dos pagos en junio y dos pagos en junio en cuanto a las prestaciones de clínicas y sanatorios en el mismo sentido las clínicas y sanatorios que son prestadoras del IPS social a través de la unidad de gestión prestacional percibirán similares montos en los meses de junio y julio que corresponden al mes de abril y mayo respectivamente según convenio que tienen actualmente vigente con el instituto en caso de que los prestadores tengan prestaciones pendientes de cobro de meses anteriores por exceso podrán presentarse las mismas para su cancelación hasta el monto total autorizado por el pago mensual que está convenido se imputará el excedente de lo liquidado y lo facturado por cada unidad de gestión prestacional a la cancelación de la deuda por prestaciones extra cápita en el caso de que así lo determine la auditoría prestacional se procederá de esa manera en el caso de las prestaciones de clínicas y sanatorios es un esfuerzo que representa 77 millones de pesos y permitirá que las clínicas y sanatorios prestadoras del IPS social no perciban un monto menor en la liquidación que de los meses precedentes con estas tres líneas el total del esfuerzo que hacen los misioneros representa para los meses de junio y julio la totalidad de 493 millones de pesos que estaremos destinando justamente para la reactivación de todo lo que hace el sector profesional de la salud del ámbito privado repito con respecto a los médicos de cabecera a las prestaciones de otros profesionales y a las prestaciones de clínicas y sanatorios que se nos preocupa porque se nos aproxima que no mal